Partiendo este programa especial, este capítulo trescientos sesenta y cinco y medio Y medio De un vlog de Sauce sin Sauce ¡Claro! ¿Por qué no está? ¿Por qué? No ¿Porque Sauce? ¡Nino! ¡Nino Noticias! ¡Hey guys! ¡Hey guys! El domingo... ¿Domingo hoy? ¿Nueve? ¡Nueve eso! Domingo nueve de septiembre Ni decir agosto Pero no, es septiembre La carro está preparando el almuerzo Una receta así como... Uno de los grandes éxitos de la carro ¿No? Puede ser Puede ser Que hoy día igual vamos a ir a ver el Odo Santiago Hay diferentes actividades en torno a la arquitectura y a la calle Pero ayer fuimos a ver a Pratat en su exposición en la Sexto Que estuvo muy buena Y también fue con la carro ¿Cierto? Entonces, mientras vemos eso, yo tengo que exprimir limones para unas micheladas Ya ves Ya ves Y tiene una hamburguesa increíble De verdad, es una hamburguesa así pero de otro planeta Lo mejor de la expo El mal del fotógrafo Te nota incómodo Te nota incómodo Es que... Estás tumbado al otro lado de la cámara Así que bueno, eso fue la... ¿Cómo se llama? La Sexto Fue la Sexto donde estaba Pratat Fue mucha gente Y Pratat estaba muy, muy contento Así que después, como estábamos en el barrio Nos fuimos a Las Delicias de Gribes Que es un local muy... Pero muy... Pero muy bueno ¿Se toca, Ro? ¿Estás emocionada? Sí Mira, ahí están Entonces yo me comí un filet a los pobres ¿Y tú qué comiste? Plateada Plateada al horno con... Surtida Ensalada Surtida Después de eso nos preparamos para... ¡Ay! Y fuimos a bailar De lo cual no tengo, imagínate Así que no voy a mostrar nada Y bueno, comimos lasaña porque... La cara hizo lasaña Y quedó súper rica Entonces nos tomamos las michelas Tomamos el vino Y entonces después la... Como que se nos funó la salida Había muchas cosas en el O Santiago Había un montón de cosas, un montón de cosas Pero no vimos ninguna Así que eso Ahora... Ahora venimos a... A por un café y a por una torta ¿Qué querés comer torta? ¿Por qué? ¿Eh? Tengo ganas de dulce Sí, tenemos ganas de dulce Sí, tenemos ganas de dulce No sé muy bien cómo terminar este vlog La expo estuvo muy buena Había muchas charlas No grabé mucho porque en verdad Había mucha, mucha gente Se celebró también que hay mucha gente interesada en conocer más No quedarse con lo que ya sabe Y empezar de repente a probar otras cosas La exposición de Pralat estuvo muy buena causó mucho interés en cómo él sacaba las fotos Muchos preguntaban cuántas fotos sacaba en promedio de estas De estos desnudos en calle, en sitio urbano En realidad la... Por lo menos mi favorita La foto favorita de Pralat Tuvo solamente tres fotos Una prueba y dos intentos Con un resultado espectacular Debo... Debo decir Por lo demás Las delicias de Jennywe Es un... Como un clásico Exquisito También estuvo muy exquisita la lasaña que hizo a la caro Se maneja la lola Y la onda del Wonderland Es... Maravillosa Creo que con la caro yo creo que Seguiremos yendo allá Eso... No... No sé No sé Cómo tener este vlog Solo que fue Un fin de semana de luna nueva Que es un momento para empezar Cosas nuevas Para empezar nuevos proyectos Para ver qué quieres soltar Y qué quieres mantener Y nada No me puedo sacar La... Sonrisa de la boca Eso es todo lo que les puedo decir Este fue un vlog 338 De un vlog de Sauce Que sí contó con Sauce Eso ha sido el resumen ejecutivo Y lo resumimos Así nomás El mural Porque este fue un capítulo especial De Metalons Con Rods 375 Y medio Y medio Del vlog de Sauce Sin Sauce Hasta la semana quieres Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Primero Estadís Dos... Gracias.